Buenos días, soy Gario Robladillo, estoy haciendo un curso Cisco CNA Routing and Switching en el Colegio Tajamar, año 2018-2019. Voy a realizar un video tutorial de la resolución de problemas en EIGRP. Empezamos. Antes que nada, quiero comentarles que esta topología es la que vamos a trabajar, tanto al inicio y al fin del video. ¿Vale? Donde, pues, con ejemplos, entrando al packet, vamos a ver todos los pasos y todo el troubleshooting que podemos hacer con estos comandos que tenemos. Que, por ejemplo, es el show ep e igrp neighbor, ¿vale? Que nos va a decir las adyacencias de vecinos cuando se forman, cuando intercambian su información, ¿vale? Tenemos el show ip router e igrp, ¿vale? Que verifica las rutas que el router ha descubierto vía igrp. Y luego tenemos el show ip protocol, ¿vale? Que, pues, nos dirá toda la información del protocolo de igrp en un router. Hay muchos más comandos, pero principalmente vamos a tocar estos tres en este video. Luego hay otro tema muy interesante, que es un diagrama de flujo, ¿vale? Que os comparto que está muy, muy, muy bueno, muy interesante para hacer un diagnóstico correcto. Y esto nos indica, por ejemplo, si tenemos un problema de conectividad debido al routing, pues tenemos que verificar. Bueno, ¿es correcto la tabla de vecinos? Pues sí, si es correcto, pasamos a la tabla de routing. Si no, pues tenemos que hacernos una serie de preguntas. Las interfaces están operativas. La interfaz está habilitada para igrp. Y toda una serie de preguntas, ¿vale? Vamos a hacerlo en el packet de manera práctica. Y así vamos a estar usando estas preguntas y lo vamos viendo. Por ejemplo, os comenté del diagrama al inicio, ¿vale? Esto es el mismo, ¿vale? Que está todo comprobado, configurado. Y vamos a empezar con el diagrama de flujo, paso por paso, y así lo vamos viendo mejor. Nos dice primero, ¿las interfaces son operativas? Pues nos vamos a R1 y verificamos que las interfaces a nivel de capa 1 estén arriba, ¿vale? También están configuradas las IPs, están correctamente. Ya las verifique anteriormente para ahorrarnos el tiempo. Tenemos la fase 0, que va a ser nuestra LAN, que está arriba. Y las dos seriales están arriba, ¿vale? Ya estamos revisando. Para R2 lo mismo. La fase 0. Y recordad que esta tiene tres seriales. ¿Por qué? Porque se va a un ISP, ¿vale? A internet. Y la R3, pues también está arriba, ¿vale? Tanto la fase 0 y tanto sus dos seriales. Una vez que hemos respondido a esta pregunta, pasamos a la siguiente. Las interfaces están habilitadas para IRP. Vayamos a R3, que es algo que les voy a mostrar. Con el show IP protocols, nos dirá estas redes que están anunciando. La 192.168.10, que va hacia la fase 0. Entonces, cuando tú anuncias una red y esa red está configurada en una interfaz, le estás diciendo que esa interfaz hable IRP. Igual está para la 10.4 y para la 10.8. Quiere decir que para mí sería 0.0 y para mí sería 0.0.1. Están hablando de IRP. Me voy hacia R1. Y acá vemos algo interesante. Que es la, si vemos, está anunciando la 192.168.10, que sería esta red, ¿vale? Y la 172.16.00, que sería tanto esta red y esta red, ¿vale? Lo que estamos haciendo es anunciar aquí, este, con clase, ¿vale? IRP te permite sumarizar o no sumarizar, que este es un tema, pues que en este vídeo no lo vamos a tratar, ¿vale? Pero recordar que IRP podemos enviar a una red no sumarizada o también podemos enviar a una red sumarizada, como en R3, que sí la hemos enviado sumarizada, ¿vale? Y en R2, pues vamos a ver si nuestras interfaces están hablando IRP. Pues igual, mirad, la 172.16 y la 172.16, pues lo hemos puesto en una sola red, ¿vale? Una red con clase, entonces tanto esta interfaz como esta están hablando. Y la 192.168.10.8, que esta sí la hemos sumarizado, pues sí está hablando. ¿Cómo vemos que lo hemos sumarizado? Pues con un show. Con un show run. Perdón. Show run. Y vemos que mira, la 192.168 y lo hemos sumarizado, ¿vale? Listo, pasamos a la otra. El sistema autónomo, el sistema autónomo de IRP coincide, pues el show IP protocol también te muestra. Tenemos el GRP1, aquí tenemos el GRP1, y aquí tenemos el GRP1, y aquí tenemos el GRP1. Está correcto, ¿vale? Si esto fuera el GRP2, esto ya no hablaría con R1 y con R2. ¿Existe una interfaz que esté configurada como pasiva? Pues mira, aquí te dice, pasiva interface. Para R1 es la fase 00, ¿vale? Hemos puesto esta pasiva interface. ¿Por qué te dice si está configurada como pasiva? Porque si tú hay una serial 00, por ejemplo a esta, le pones como pasiva interface, te estás diciendo que no envíe ni actualice, ni reciba actualizaciones. Entonces, nunca, nunca va a poder hacer una antecedencia con un vecino. Mayormente tú haces una pasiva interface hacia una LAN, porque no es necesario que ni envíe ni que reciba, ¿vale? Para que no facturas. Pero si R1 siempre va a seguir anunciando esa red por esa interfaz, ¿vale? Entonces, es muy importante comprobar. En R2 también, en show IP protocol también te muestra que mi pasiva interface la fase 00, ¿vale? A mi red LAN, no habría ningún problema. Y R3 también, la pasiva interface, pues vamos a verlo. Es la fase 00, ¿vale? Si todo está correcto, pasamos a la tabla de routing. ¿Se anuncian las redes? Pues vamos a verlo. En R1 ponemos show IP router eigrp, ¿vale? Y yo, lo que vemos acá es que yo estoy descubriendo vía eigrp, que es ADE, ¿vale? La 1, 7, 2, 6, 2, 0, que es esta red acá, ¿vale? Por la vía, la 3.2, o sea, me estoy yendo por aquí y estoy descubriendo esta red, ¿vale? Estoy descubriendo también la 1, 9, 2, 1, 6, 8, 1, 0, ¿vale? Que es esta otra red y la estoy descubriendo por la 10.6, o sea, por este camino, ¿vale? Y también estoy viendo que tengo una ruta por defecto, ¿vale? Por la 1, 7, 2, 6, 3.2, o sea, por acá, ¿vale? Bueno, también podemos ver si he formado adyacencia, show IP eigrp neighbor, y me dice que mira, estos son mis vecinos, la 3.2 y la 10.6, la 3.2 y la 10.6, ¿vale? Esta es una adyacencia con mi vecino. En R2 va a pasar lo mismo, ¿vale? Mis adyacencias con la 3.1 y con la 10.10, ¿vale? Y en R3, pues, vamos a ver, también, ¿vale? Esto es muy importante porque si tú no tienes adyacencias con tus vecinos, nunca vas a poder armar toda una topología eigrp correcta, ¿vale? Existe un access list que esté bloqueando anuncios, pues, vamos a verificarlo. Si ponemos un showrun, include ACL, pues, vemos que no tenemos ningún access list, ¿vale? Igual aquí. Y en R3, tampoco. Hay otro protocolo de routing con menor distancia administrativa, pues, vamos a ver. Si hacemos show hyperrouter, nos va a mostrar toda la tabla de anotamiento. Y nos está diciendo que solamente tenemos conectada y la D, que sea eigrp, ¿vale? Y tenemos un eigrp externo, ¿vale? Que es nuestra dirección por defecto. ¿Vale? Entonces, no tenemos ningún otro sistema autónomo que esté configurado. Y luego pasamos a la toma de ruta deseada. Verifique los valores de h de banda. Esto es importante, porque nosotros por acá podemos elegir el camino por donde se vaya. Por ejemplo, si hacemos un show hyperrouter, ¿vale? Para nosotros llegar a la 192.168.10, ¿vale? Nos está diciendo que nos podemos ir por la 192.168.10. R2, estamos en R2, para la 192.168.10. Tenemos dos vías. Podemos irnos por la 10.10, o podemos irnos por la 3.1, pero este es nuestro sucesor factible, ¿vale? Este es nuestro sucesor, y este es nuestro sucesor factible. Entonces, siempre va a elegir el camino por acá. Entonces, si nosotros queremos cambiar el camino, por ejemplo, acá hacemos un tracer rápidamente. Tracer hacia la 192.168.1.2, que es el host, que es el configurado. Nos va a decir que nos vamos por la 2.1, que es el router, la 10.10, que es este router, y la 1.2. O sea, va a ser siempre esta la ruta. Entonces, si nosotros configuramos el bandage, vamos a que la métrica cambie y podemos forzar para que se vaya por este camino. Y este que sea nuestro sucesor, y este que sea nuestro sucesor, y este será nuestro sucesor factible. Entonces, si nosotros vemos la serial 0, 0.1 tiene un bandage de 1024. Y la 0, 1, 0.0, 0, 1, 0.0. Tiene un bandage de 1.544, ¿vale? Vamos a hacer esto. Confister, interfaz, serial, 0, 0, 1. Vamos a ponerle un bandage de 16. Y la interfaz sería el 0, 0, 0, vamos a ponerle un bandwidth de 1024. Entonces, si nosotros nos vamos a R1, tenemos que estar configurado las dos interfaces con el mismo bandwidth. Un bandwidth. 0, 0, 0. Interface serial 0, 0, 0. Ponemos un bandwidth de, aquí ya pusimos 1024. Y acá en R3, a esta serial que es la 001, le habíamos puesto un bandwidth de, ¿de cuánto lo habíamos puesto? Pues de 16. entonces qué es lo que hace con esto y que va a generar unas nuevas métricas el de red 2 y si yo le hago un show ip y grp topology ahora para llegar a la 11 19 16 8 10 me dice que ahora se va por la 17 26 3.1 ya no se va por acá si no se va por acá este es mi sucesor y que mi sucesor factible ha cambiado ahora va a ser este entonces si nosotros hacemos un tracer nos estamos yendo por la 3.1 por la 10.6 y por la 1.2 hemos cambiado la ruta entonces podemos con este comando con el band y modificar pues los distintos caminos la red está funcionando pues está funcionando correctamente espero que les haya gustado y le hayamos podido entender un poco más pues de una detección de grp muchas gracias